Gente este es un video rápido hablando del nuevo teaser trailer del nuevo juego de FNAF llamado Security Breach, desafortunadamente no vemos gameplay, pero si pudimos ver algunos escenarios y ser testigos de la voz de Bambi. En la primera escena Bambi nos dice lo siguiente. Gregor y tus amigos están preocupados por ti. Están aquí conmigo. Por favor sal. Junto a una escena de lo que aparentemente es un cuarto de almacenamiento típico de lugares grandes, al fondo vemos el logo del Pizzaplex. Pero eso no es lo más curioso de esta escena, sino que podemos ver la sombra de Bambi entrando lentamente hacia este cuarto de suministros con fines desconocidos. En la segunda escena Bambi nos dice. Gregor y creo que perdí un poco mi temperamento pero solo fue un error, no volverá a pasar. Y en la misma escena tenemos el lujo de ver la cocina junto a una salida de emergencia, pero eso no es lo más destacable. Si no que vemos a un nuevo animatrónico que sorprendentemente Funko no logró filtrar. Es un animatrónico humanoide en mal funcionamiento, bastante deformado y destrozado. Tiene algo muy parecido a un pijama. No sabría muy bien cuál sería la función de estos en la historia o siquiera en el centro comercial. En la tercera escena Bambi nos dice lo siguiente. Fue un día bastante difícil para todos nosotros, porque no vuelves a casa a jugar un juego juntos. Junto a un gran segmento del centro comercial que es enorme, siendo el juego de FNAF más grande en lo que se refiere a mapeado y en detalle. Este sitio es aparentemente un laser tag subterráneo, lugar en donde los niños agarran pistolas de plástico y se empiezan a disparar simulando una guerra con armas láser, siendo lugares comúnmente con temática especial o futurista. Teniendo a Monty con un casco y una de estas armas como evidencia, junto al Glamrock Freddy con su casco. Probablemente tengamos un segmento aquí en donde podremos interactuar con este ambiente, usando una de estas armas láser contra cierto animatrónico, lo cual sería bastante divertido a decir verdad. También hay que destacar que hay una discoteca con temática neón y una rócola, desconozco para qué podría servir este lugar además de mera decoración. En la cuarta escena Bambi nos dice lo siguiente. No volverá a pasar, solo fue un error. Junto a lo que parece ser la entrada del centro comercial con una increíblemente gigante estatua dorada de Glamrock Freddy, unas cuantas palmeras, unos pósters de Glamrock Freddy y chica a los costados. Los únicos locales que pude encontrar aquí son una tienda de regalos llamada Glamrock Gifts a la derecha. Y un restaurante a la izquierda sin nada particularmente destacable. La cámara se aleja y vemos dos carteles de neón del Pizza Plex junto a unas puertitas con la cara de Freddy. Nada más que decir, en la última escena nos habla un animatrónico que aparentemente es aliado nuestro, ya que dice Gregory quédate quieto, creo que ella nos ha encontrado. Para que al final nos sale que hay un pesquer de Bambi, donde lo más curioso es que al final suenan unas sirenas. Cosa que podría ser una pista de algo o simplemente sea el sonido del jumpesquer. Ahora para terminar el análisis vamos a juntar todo el diálogo que nos dio el tráiler. Gregory, tus amigos están preocupados de ti. Están aquí conmigo. Por favor, vengan. Gregory, quizás me hubiera perdido tiempo anteriormente, pero fue solo un desespero. No se va a ocurrir de nuevo. Ha sido un día tan difícil para todos nosotros. ¿Por qué no vengan y podamos jugar un juego juntos? No se va a ocurrir de nuevo. No se va a ocurrir de nuevo. Fue solo un desespero. Claramente lo que nos hace entender Bambi es que está buscando a un niño llamado Gregory, quien logró escaparse de ella. Aparentemente Bambi les hizo algo a los amigos de este pobre niño, probablemente estén jodidamente muertos y nuestro objetivo como guardia de seguridad sea buscar a este niño en este enorme centro y capturar a la posible asesina Bambi para frustrar sus planes mientras sobrevivimos a variados animatrónicos. Y el último diálogo me hace pensar que Glamrock Freddy o Glamrock Monty van a ayudarnos en esta búsqueda, o por lo menos a proteger al niño. Esto se da a entender por lo siguiente. Alguien está ayudando a Gregory, claramente no es humano por su voz robótica. Así que debe ser uno de los nuevos animatrónicos Glamrock, lo que implica que uno de ellos no nos atacará y de hecho nos ayudará, incluso que los Glamrock no nos ataquen al principio y que lentamente van y vaya uno por uno hasta quedarnos completamente a solas. Del gameplay no puedo sacar muchas conclusiones la verdad, estoy casi seguro de que este juego será Free Run por lo abierto del establecimiento, o por lo menos un partial Free Run con unas cuantas tareas de por medio. Joder que ni sabemos la fecha de estreno, que saldrá este año o el que viene y que será exclusivo temporal de PlayStation 4, 5 y PS por lo menos un mínimo 3 meses. ¿Qué opinan ustedes de este trailer? Si hay algo que se me pasó por alto, díganme por los comentarios así nos armamos más ideas al respecto y así desciframos por completo los que nos quiere dar a entender el trailer. Nos vemos en la próxima.